Chicos, antes de comenzar con el vídeo, deciros que estoy sorteando un pack de Rayoman Queen Para participar, suscribiros, darle like y comentar, es importante comentar Disfrutad del vídeo Mira, 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 mira No, 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 no Llevamos una dica de cada uno, eh Bueno, para dar un poco de introducción Porque no sé si eso se va a subir o no Day off de un torneo de 1.500€, creo que es en total Que si ganamos esta ronda y dos más Eso vais a ver esta, si es que lo veis Estamos clasificando la presencial de Valencia, eh ¡Cachao! ¡No tiene la explosión, chicos! Tengo la explosión, lo he dicho, no tengo la explosión Pero, ¿por qué se ve diferente la cámara? Porque tiene la hitbox para atrás Sí, la hitbox es... Sí, exacto ¿Te acuerdas que es bueno o es malo? Para mí es malo, porque el morro lo tiene mucho más chiquito Tiene más cudo que... madre mía Oye, mira esto Vale, hasta luego, chicos Oh, o no Así, sí Así Bueno, yo me he puesto... Al final te has cambiado de dica Cada uno vamos con una, ¿no? Eso Claro, lo de los ojos es una barbaridad, eh Me parece un detalle muy top Lo de los ojos, la verdad Es que no hace falta ni hacer flips Con el relámpago, Marquinhos Si es velocidad pura Si es velocidad pura ¿Te has visto lo de los ojos? De que cuando vas lentos, tiene abiertos Y luego cuando está rápido... Como que los pone en plan... Concentrado Si, en plan aerodinámico ¿Te has visto Ray? A ver... Ah, sí, hola, sí Está guapo, ¿has visto cómo han cambiado los ojos? Sí, sí Está muy guapo ¡Cachao! Voy a seguir a cañar... Bueno, chavales, estoy grabando Me gustaría meter un gol a mí, ¿sabes? En plan, me entendéis, ¿no? Bueno, a mí me gustaría ganar No, no, si ganar vamos a ganar Eso no lo dudes Eso es pelo Hombre, somos el fucking Rayo McQueen, ¿sabes? ¿Cómo vas a perder? Es verdad, no podemos perder A ver, me folla uno, me folla otro Y a esa no llego Y gol Un modo a medio, que tengo que marcar yo Puto avaricioso de mierda, tío ¡Cachao! Que yo también tengo la explosión, tío ¡Cachao! ¡Cachao! Tengo que concentrar, cierran los ojos mientras tira ¡Cachao! Hombre, claro, como nosotros cuando viene la vida real Yo os tiro los ojos para emputar bien Que me chinan En verdad no Se te quita el alerón, ¿no, Torres? Cuando pones esa década Sí, sí, sí Esa década se quita el alerón, sí Sí, esa es cuando tiene el accidente, creo Ah, yo no me acuerdo O sea, yo me acuerdo de que se pone esa pintura Pero no me acuerdo por qué Creo que es porque tiene el accidente Y luego se la pone por poner Porque le dicen, venga, va, que te vamos a hacer un... Oye, que han matado, han matado a Rayo McQueen, bro ¿Qué es esto? No ¿Qué dices cuando el coche mueve? Mira, 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 mira Te han vuelto a matar a Rayo McQueen Oye, oye, mira esto Mira que pinche Venga También me rayo que voy con el coche azul Y tengo que marcar la portería azul A ver, se tienen que rayar los otros, ¿no, tú? Ay, casi me to... Bueno, yo también Un poquito ¿Te imaginas que me pongo a defender de repente? No pasa nada Pero se nota raro, eh Quita, bicho, quita What the fuck Oyo Y no me ha dado asistencia, qué robo Qué robo Golazo, golazo Tengo muy buena asistencia a Rayo 20 puntos, 20 puntos tengo Gracias Mira esto, si es que te he empujado para que marques Bro, what the fuck Gracias Buen tiro Oye, tengo 20 puntos, por favor Quiero hacer algo en este partido Vale Bueno, cambiando de tema un poquito ¿Cómo va el gimnasio hasta que...? Oye, tío, cállate, tío Nada, oye Cachao, oye ya Cachao Pobrecitos, ¿no? ¿Cómo va el gimnasio, entonces? Perfectamente Sigo pagando y no voy Qué bien Yo llevo dos días Y hoy me duele el culo Las piernas La espalda El pecho Los abdominales Y me duele la cara de ser tan guapo también Joder, tú, este tío está reventado por todo Seguro que no te duele la cara por lo de la nariz No, no No, no Tranquilo, que a la próxima te voy yo el tabique Cuando tengas que operarte la nariz me avisas que yo doy un poñetazo de todo arreglo Uy, es que va muy raro el relámpago, Marky Ah, muere pago Es rarete, rarete que se da hitbox así Como el Formula 1, el Formula 1 Es que parece la hitbox del Dominus, pero al revés Sabes, en plan Claro, claro, es que la hitbox del Dominus Es que la hitbox del Dominus, pero al revés, efectivamente Bueno, 52 puntos Esto debe pegar cada backflip O cada flip de la madre del diablo, eh Bueno, los flicks sí que los pegan, eh Sí, sí Qué guapo, tío Es que aún no me agregue Estamos jugando con el fucking Rayo McQueen, eh El relámpago La persona, la persona más tiltada de su casa hay, pero siguen removiendo los tradeos Bueno, a ver... ¡Cachao! Razón no le falta a ese tío, eh No le falta a ese tío, la verdad que no ¡Cachao! Relámpago Marquinhos 52 puntos que me llevo, tú Me estoy cascando 52 puntacos, chicos Muy bueno, muy rico Qué bien, qué bien Verdad, deberíamos de parar de meter gol Porque yo... A ver, a mí... A mí me gustaría meter uno Solo uno, ¿vale? Si no pido, no pido mucho No, no, tienes otro partido No, no, tenemos otro partido Si perdemos, pues uno va Pero no vamos a perder porque somos el fucking Rayo McQueen Exactamente Dime que sí Bien ¡Cachao! Ya está, ya está, ya está Ya cumplió, ya no marco Cachao casi falla, eh Aquí... He intentado parársela yo La aerodinámica, eh Nah, es que... Lo del morro me tiene un poco... ¿Sabes? No, no, a mí sí que me tiene un poco rollao Es el... El rempalago Marquinhos A mí sí que me tiene rollao Que antes he intentado tirar una fuerte Y directamente ni le he dado No, pero uff, se nota... Es como que el coche está más pegado a la cámara Sí, y también, a ver... Realmente... El movimiento en el aire es como un poquito amorfo Eh, sobre todo al volar Como que el morro se... No sé, como que... La cámara como que se buguea Como si la cámara no lo detectara bien Un poquito rarete sí que es al volar Un poquito rarete... Es técnicamente una hitbox nueva, ¿sabes? También... Está interesante eso Perfecto, nos van a... Nos van a meter el gol Que va... Estoy yo aquí Que bien... El portero Ayuda, portero He estado esperando a que el defensa despejara, ¿sabes? Ayuda, ayuda No, no, no he escuchado ahí... ¿Portero? Ahí está, portero, pichichi Tranquilo, tranquilo, portero está Bueno, pichichi no, eh... Llega un golete solo Ya voy, ya voy Arriba Sí, a ver Por si no sabías Ray está haciendo perillam, ¿vale? Por si has visto un hueco ahí enorme Y ya sabes por qué, ¿vale? Rayo McQueen Hostia, vaya pin Ah, es que le da muy raro Soy portero, que no puedes conmigo A ver A ver A ver A ver, yo... Soy portero, pero no hago miradas, ¿eh? Sí, sí, mira Milagroso ¿Enfrente? A ver Quería hacer la peinadinha, ¿eh? Yo quería hacer un pinch, bueno La pared estaba muy rica A ver, a mí me acaba de robar de buscar Raymundo No, 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 no A mí también A mí también A ver, que va a llegar tarde Y nosotros no tenemos que hacer nada después, ¿eh? Que tienes que hacer cosas, eres tú, ¿eh? Es verdad A que... A que... A que... A que... A que... A que me pongo a marcar sin parar, tonto Para que no llegues a tiempo No Pero que portero soy, ¿eh? Que porterazo, ¿eh, chicos? ¡Uy! Ahí lo mete, pero bueno ¡Cachau! ¡Cachau! Uy, coño, la has metido también te digo No lo he visto Juevete, ¿eh? Con el culito ¡Cachau! Venga, vamos a la siguiente 1-0 Jueve a la derecha, que finiquito el partido ¡Peroye, oye! Que se ha salido ¡Peroye, que se ha salido! ¡Peroye, que se ha salido! ¡Peroye! ¡Calla, puto peco, bro! ¡Pero! Malo con ganas, ¿eh? ¿Que yo? Bueno, ¿quién va a ser? ¿Por qué me falta respeto ese Raimundo? Porque no puedes hacer esto con relámpago Marquinhos ¡Calla, calla! Que tengo que sacarme la polla Venga, toma ya Venga, toma ya Era un doble toque reset espectacular Con as ¿Para atrás? De hecho hay una lámina de papel ¿Verdad? Queda a la derecha ¿Verdad? ¿Derecha? Sí ¿Fake? A ver, Raimundo Hombre Medio Fake Fake con tomate Fake con tomate me encanta, ¿eh? Derecha, derecha Derecha Estoy de izquierda a ello después Pa' ti, pa' ti Torres ¿Te lo pasa a ti? Pa' mí, pa' mí Medio No, no, no No, no, no Jodete, jodete Ha sido jodete Jodete de cachao Jodete de cachao El reempalago marquine El reempalago marquine El reempalago marquine ¿Te han puesto la presión? ¡Cachao! ¡Cachao! Qué barbaridad Hago fake Qué barbaridad ¿Pero este tío? Me he empanao Ya, ya Es que no, no, no No estoy en mi prime Se ha empanao Se ha empanao Fake Pues todo me ha empanao A ver, a ver Yo estaba rotating, ¿sabes? Aquí no Se ha empanao Se ha empanao Yo no me esperaba que yo, bre Hubiera leido eso Se ha empanao Y ha dicho una Hasta luego Hasta luego Hasta luego Va, yo voy derecha a toda la izquierda Me da paso hasta la paso Y gol Ahí está Ahí está Me han pillado los nitros Sí, sí Sí No me la pasará a mí Otra, otra Una a medio ¡Bang! Uy, como estoy tirado así de mal Hechao Buena pregunta, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Yo he pensado que iba a meter un taponazo Es que es súper raro Es que es súper raro Es súper raro Es súper raro Ya, 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 ya Pero el morro, no sé El morro chiquito Pero debería haber salido recta O botando para abajo No full izquierda Claro Es que ha sido rarete Es que la has dado con los dientes Con los dientes Claro, claro Casi reviento el balón, eh ¿Hago pogo? Claro Sigue ahí Sigue ahí aguantando Métele Otro pogo Toma Métele, otro Ahí está Ahora voy Oye, oye, oye Me has robado el bus con tomate, eh Robada, ¿no? Ahí está No he intentado, eh Ayuda, ayuda Me viene a asesinar, ayuda No, pero te das para Es que eres Rayo Macuil, cabrón Perdón Me he rapido Se ha rotado Allá voy Poder medio Poder medio Hacemos fake Oye, tío Madre mía, el Torres casi me mete pa' dentro Eh, ha matado a Rayo Tranquilo, lo tengo Ah, pues si que lo has tenido tu. Me han mangas nitro, eso no lo tengo ya. Hostia, Ray. Claro. ¿Pero por qué me pre-jumpeas? ¿Por qué me pre-jumpeas por abajo? No entiendo, no entiendo. Si pre-jumpeas por arriba. Quería hacer un pinch en el aire. ¿Qué digo yo? He intentado. Me ha quedado cortilla ahí. Izquierda? No se le puede dar muy fuerte. Pero pasa, se da el Torres. Pues si el Torres ha ido para atrás. Ah, vale. Estaba literalmente justo detrás tuyo y era un backpass. ¿No va? Al lado. Soy la izquierda yo, más izquierda que tú. No me lo he dejado pasar, eh. Así es de cabida. Lo típico que dejas pasar va dentro de las piernas, eh. Sí, dentro de las piernas. Sí. El R1 del FIFA. Qué barbaridad. Estamos dando cátedra ahora mismo. Dejala a la izquierda. Mira esto. No la puede dejar a la izquierda si esta que va por el balón. Ya, ya. Pero ha ido a la izquierda, bro. Pero muy fuerte. Al final ha sido de derecha. Shun ha venido de nuevo. Está bueno hasta por arriba. Yo voy al Sailing. Hostia, no le va a dar. Por lado. Qué bueno eres, ¿no? Falta de respeto tras falta de respeto de esto. Perdona, perdona. Era muy bueno. Derecha. 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 Tampoco lo alimentas el ego ahora. Claro, se ha tirado. Pero si soy Rayo McQueen, tengo más ego que todos vosotros juntos. Pues si el Rayo McQueen es un trozo de pan. Eso de todo luego. No, no. El principio tiene un ego enorme. El principio tiene un ego enorme. Eso es verdad. Ah, pero tú no eres el Rempa Lauma Queen de ese momento. Eres el Rempa Lauma Queen de cuando quedas segundo porque va a ayudar al azulito y luego fichas por Danone. ¿Dano por Danone? Tú a la derecha. Ya sé que es Dinoco, eh. Tranquilos. Danone. Lo mismo. No es de gracia decir Danone. Danone. Nunca supe cómo se escribía. Vale. Hace Musti. Rayo la toca. Cachao. Cachao. A ver. La verdad es que ha sido godete, eh. No. Es que a ver. Sin contar que no ha habido nadie yendo por el balón. A ver. Ha sido godete. Ha sido godete. A ver. Efectivamente ha habido alguien yendo por el balón. Ha sido. Hago fake. Repito, Rayo. Hago fake. Vale. Hace fake, eh. Pa' que con tomate. Medio. Me ha matado. Hijo de la gran. Buenas. Confiamos. Confiamos. Toma. Otra banda. Alta. Vaya snipeada, por favor. No. Esa es una mierda. Ya, ya, ya. ¿Qué hago? No puedo. Tengo setenta de búho. No tengo. No tengo salto. Bueno, pues vamos a jugar. Buah. 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 No, imposible. Es imposible. Sí, sí. No, no. Imposible, bro. La llama Queen se la jodió. Voy a la derecha, a tu izquierda. Es espectacular, eh. ¿Te ha pasado? No, estoy en el shooting. Sí, te ha pasado. Ah, bueno. No. A ver, yo estaba en el shooting. Tengo flip, tengo flip. He matado uno. Sí, y a vos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se la para, se la para. Se la para. Medio. Relámpago Marquinhos. Medio. Relámpago Marquinhos para Lightning McQueen. Para Rayo McQueen, ahora. Para relámpago de nuevo. Y se la para. Ahora es de reempalago. El árbitro dice que dropen. Bueno, el árbitro dice que ganan un partido más para conseguir la victoria. Es espectacular. Y pasadas las semifinales, es importante. Tercera y última partida. Sí ganamos de espectacular. Lo que iba a decir antes era que si este vídeo al final se sube y es apoyado, aparte que es con el bueno de Rayo McQueen jugando. Rayo McQueen y Rayo McQueen. Como yo espero. Rayo McQueen. Si nos clasificamos la presencial de Valencia que deberíamos. Si quieren. No, Ray McQueen. Un blog de cómo jugar una presencial aquí en España. ¿Un blog de cómo? Sí, un tutorial. De cómo, no de cómo, de cómo es, tal, ¿sabes? De cómo ser, no, no. Mejor un blog de cómo ser carreado. Claro, como tú de la última final, ¿verdad? Eh, mentira. He cargado Torres. He cargado Torres. He cargado Torres. Tú eras un NPC. Sí, los cojones cargado Torres. El Torre jugó, el Torre jugó, el Torre jugó muy bien. Sí, llegó el premio el que mejor jugó y fue el Torre. El Torre jugó muy bien, pero no cargado a mí. Sí, los cojones. Los cojones. Una troleada. Mira, oye. A ver, eso sí que trolea. O sea, los cojones. Sí, lo que hice el stack, sí. Que Torres jugó muy bien. Sí, no te lo niego. Pero a mí no me, a mí no me, a mí no me carreo. No, no, es verdad. Te mega carreo. Perdón. No, no. Ahí el que jugó con el culo fuiste tú. Mué, 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 mué. Hombre. Do you love me? Díselo Torres, díselo. 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 Kiki, do you love me? Eso lo voy a decir. Claro, le duele, le duele que... De duele que... Sí, que eso no te digo que no, pero eso no quita que yo juegue bien, ¿sabes? No, a mí lo que me duelen son los músculos. Todos jugamos bien, si no, no hubiéramos ganado. No. De verdad. El Ray jugó mal. Claro, el Stake hizo mierda. El Ray dio pena. El Stake hizo mierda, pero no se habla de cuando me voy con los tres, que es decisivo. Nada, de eso no. No, no. Eso fue como jugado. No, no. Sí que importa. Claro, claro. Yo soy literalmente el matador. Tiene mucha cara. Tiene mucha cara. No, no. No, no. De duele que fuera de unión que jugó mal y tiene que atacar para mí. No, a ti te duele. No, a ti te duele. Uno Neymar Junior, otro L7 y otro directo Ducresta. Claro. Ya está. Fácil. Y ahora literalmente Cristiano Ronaldo rematando todos los pases del Torres, ¿eh? O sea... Sí. Bueno, sí. Es verdad. Tirarse el Ronaldo enviándolos todos afuera. Pero... ¿Pero qué dice este tío? Yo estoy flipando. Tuya. Ah, pero no es tuya. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos cero, cero. Vamos ahí. Oye tío, de verdad es que qué asco te tengo. Qué asco te tengo. Te lo juro, ¿eh? Puto asco de... ¡Ah! Voy yo. Toma. ¿Fake? ¿Cómo jugamos? Me he intentado. Toma un juego. Cuidado. Cero último. No pasa, no. Soy el Rayo McQueen. Tengo un tío aquí. Y sí. Vale, que Raymundo decide quitarme el balón, entiendo. Gracias. Perfecto, muy bien, muy bien. Gracias por... Por empumpearme. No, yo no tengo boost, pero toma. ¿Medio? Toma. Roda el boost. Codete. Claro. Ahí está. ¡Cachao! 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 Nos estamos cabreando, pero ahora que suena cachao, todo el mundo tiene que ir al ritmo del cachao. Efectivamente. A ver. ¡Cachao! ¡Cachao! ¡Qué bien! Voy a seguir, vamos. Como Rayo McQueen. Sí, como el Ayuwoki, ¿no? No por culo. ¡Cachao! ¡Cachao! Por Bobby. Por Bobby. Por Bobby. Perdón. ¡Cachao! 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 ¡Se lo he robado! ¡Se lo ha robado! ¡Se lo ha robado! Te la he tirado a posta a down. Sí, sí. Down tú. Vamos a ver. ¿Por qué me insultas? Pien. Qué godazo es mi tío. Con el de meer利za de la B Kimely relampa con Marqueño. No esperaba, pero ya me hubiera dado. ¿Me estáis viendo? No se ha velado, si, si. Si te está viendo, si. Yo confío en que a una me va a caer. Ahí va. ¡Gol! La relampa con Marqueño. Joder, que tristeza Remix, tío. Ya podría haber rozado bien. No, le tuvo escapeo. Hubiera salido fuerte, si, ya se. ¡Oh, está fuerte, señor! Está muy fuerte, de hecho. Bueno, me voy pa'lante, me voy pa'lante, a ver si me cae un balón. No le pases el balón, vale, ya, tonto. Oye, 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 oye. Me iba a marcar porque tu posición era la óptima para marcar el ataque, entiéndeme. No, ahí perdemos, tío. Eh, hay que marcar, eh. ¿Cómo que hay que marcar? Perdón. Hay que marcar. Me dio, me dio. Sí. Toma, toma, mira que pase. Voy yo, voy yo. Arriba. Arriba. Tiempo. Arriba. Buena. Ray. Arriba. Tengo a Díaz. Vota, 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 vota. No vota, no. Bueno, pasamos a las semifinales. GG's. Y nos vemos la próxima. Toma por culo. Abusones. Sí. ¡Cachao! ¡Cachao! ¡Cachao!